Ante la segunda alerta de género en Iscali, que advierte sobre los pocos avances en la materia, la tercera síndico, Joana Felipe Torres, presentó la Red Ciudadana de Apoyo y Referencia de Casos de Violencia Familiar y de Género, Alerta Mujer, a través de la cual se buscará fortalecer la profesionalización y vinculación de asociaciones con el gobierno y las instituciones que atiendan estos casos. No es un tema menor que tengamos la segunda alerta de género. Eso es muy importante porque significa que no se ha hecho nada y no se han implementado los programas adecuados para que desde la primera alerta ya hubiéramos prevenido o hubiéramos erradicado la violencia. Entonces, por eso es importante la participación de la ciudadanía. Hay cuestiones en las que el gobierno no alcanza a cubrir a todo el municipio. La participación de la ciudadanía sí. Los ciudadanos se encuentran en todo el municipio. Los ciudadanos viven la realidad del municipio. Saben qué tipos de violencia son las que más ejercen. Conocen a mujeres, amigas, familiares que están sufriendo en este momento violencia. Entonces, es importante también hacerlos partícipes de las soluciones. Esa es la única manera que tenemos para realmente solucionar las problemáticas. No solamente en el tema de violencia y en el tema de seguridad, sino en prácticamente todos los temas que aquejan a la ciudadanía en Nizcali. La tercera síndico resaltó la importancia de sumar el trabajo y los esfuerzos que ya realizan asociaciones y ciudadanas que buscan prevenir la violencia contra las mujeres en el municipio para generar mayores resultados de éxito, así como brindarles el respaldo para que sus peticiones y propuestas sean escuchadas, atendidas y tomadas en cuenta por la autoridad correspondiente. Entonces, para todas ellas lo que estamos haciendo es profesionalizarlas a través de capacitaciones constantes y además también empoderarlas en el tema del desarrollo personal y del desarrollo profesional, porque nuestras capacitaciones no van a ser únicamente respecto a violencia de género, sino también van a ser para desarrollar su ámbito personal y su ámbito profesional. Una mujer que se encuentra segura de sí misma puede trascender esa seguridad y puede transmitirla a otras mujeres que se encuentran en situaciones de violencia y pueda referirlas también a las instituciones adecuadas para que atiendan esos tipos de violencia. Entonces aquí se trata de eso, de hacer más eficaz el trabajo que muchas de ellas ya realizan. Durante esta presentación se integraron a esta red las asociaciones Unidas Contamos, Tejiendo Redes y Caminos sin Violencia, así como activistas en el tema y se espera que se unan más asociaciones y ciudadanos interesados en tejer lazos a favor del derecho de una vida libre de violencia. Las invito, los invito también a que formen parte de estas redes. Lo importante es que sean redes que trasciendan, que no se queden nada más en un gobierno municipal, sino que su relación, que el enlace que tengan, que la coordinación de trabajos que tengan entre las mismas que se están conociendo en este momento, logre trascender no a tres años, sino que continúen ellas trabajando independientemente del gobierno que se encuentre a la cabeza en el municipio. Y ese es el punto, lograr capacitarlas, lograr profesionalizarlas para que realicen de una mejor manera y más responsable también su trabajo y que tengan enlace entre ellas mismas para que trabajen de manera coordinada. Gracias por ver el video.